¿Qué ves? Espera. Acércate más. Tienes que estar cerca. Ahí. ¿Tú tienes aspiraciones? Sí. ¿Cuáles son? ¿A qué aspiras? Quiero ser pintor. Así que supongo que aspiro a pintar. Entonces esa ropa no te sirve. Sal y cuelga tu chaqueta afuera. Solo mira primero que se te venga la cabeza. No lo tienes, es incognición. Vale. ¿Vale? Sí. ¿Estás preparado? Sí. Bien. ¿Quién es tu pintor favorito? Jackson Pollock. Joder. Es el pica pintura y usted la estudia. Él es Dionisio y usted es la prueba. Completamente cierto, pero te olvidas de lo principal. ¿Qué quiere decir? Te olvidas de la tragedia. Lo principal siempre es la tragedia. ¿Para usted? ¿Con qué derecho hablas? ¿Con qué derecho te atreves a expresar una opinión sobre mi trabajo? ¿Quieres pintarlo tú? ¿Algarte? ¿Qué quieres? Rojo y rojo y rojo. Ahora, ¿qué ves? ¿Rojo? ¿Cómo sabe cuándo está terminado? Hay tragedia en cada pincelada.